La calle 16 de septiembre del municipio de Chilosoxtla llevaba más de 15 años sin recibir atención. Cada año, la temporada de lluvia generaba conflictos entre los pobladores de esta avenida. Con la rehabilitación que realizó el gobierno del estado en esta calle, los vecinos Martina, Guillermina y Violeta afirman que vivirán mejor y con mayores condiciones de salud. Estamos bien agradecidos por lo mismo de que teníamos una calle muy fea, se hacían muchos bachos y el agua se hasta acaba. Ahorita les agradecemos, les damos sinceras gracias, que quedó muy bien. Sí, eso es. A todos los vecinos, estamos muy ajustos por hacer esta calle. Gracias ahorita a este recurso que lo implementaron aquí en nuestra calle, este, lo de la Doquín, y bueno, pues ya dio otro cambio a nuestra calle, digamos aquí a todos los vecinos, y pues ya le da otra presentación, ¿no? Otra presentación y pues ya no polvo, ya no agua. Intentos con nuestra calle, muy felices, este, y pues damos una vista muy bonita, muy bonita a nuestra, ahora sí, nuestro barrio, y este, una bonita presentación a nuestras casas, este, todo muy bonito. Muy bonita, anteriormente estaba muy en mal estado, gracias a la gobernadora que se pudo hacer esto, y le damos las gracias. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez.